Los telescopios terrestres nos han brindado una visión mejorada de las estrellas, capturando más luz de la que nuestros ojos pueden percibir. A lo largo de la historia se han creado numerosos instrumentos para estudiar el espacio, pero ninguno se ha acercado al salto científico logrado por el telescopio James Webb. Este telescopio ha sido diseñado literalmente para embarcarse en un viaje hacia el origen del universo. Y eso es exactamente lo que ha logrado. En lo que a los exoplanetas se refiere, al día de hoy contamos con la imagen oficial de la ciudad de las luces en próxima vez. Un mito histórico que lo cambia todo. Además, se espera obtener 18 imágenes separadas, una por cada espejo. Pero eso no es todo. Recientemente el telescopio James Webb ha capturado la imagen más clara de otro exoplaneta. Acompáñanos mientras exploramos este increíble descubrimiento realizado por el telescopio James Webb y lo que podría significar para nuestro futuro. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Gracias a James Webb, los científicos podrán mirar atrás en el tiempo, hasta una época en la que el universo tenía tan solo 200 millones de años. La información que podemos obtener de este invento nos permitirá probablemente retroceder en el tiempo y comprender mejor la evolución del universo. Esto no es todo. Este telescopio también es capaz de capturar imágenes de algunas de las primeras galaxias que se formaron, permitiéndonos presenciar las primeras estrellas del universo, titilando en el oscuro vacío del espacio. Pero, ¿cómo logra el Jim Webb su asombrosa capacidad? Bueno, cuenta con un enorme espejo de 21 pies de diámetro que captura y refleja la luz hacia los instrumentos de la nave espacial. Hablando de instrumentos, el James Webb tiene cuatro de ellos, cada uno diseñado para capturar diferentes tipos de luz y proporcionar una visión del universo única. En primer lugar, está la Cámara de Infrarrojo Cercano, que es la cámara principal y se dirige para capturar imágenes impresionantes de galaxias distantes, nebulosas y otras maravillas cósmicas. También tenemos el Espectógrafo de Infrarrojo Cercano, que descompone la luz en sus componentes para revelar más información sobre los objetos observados. El instrumento de infrarrojo medio está específicamente diseñado para captar luz infrarroja y estudiar exoplanetas en el universo temprano, e incluso nuestro propio sistema solar. No hay nada que escape a su capacidad de observación. Por último, este maravilloso telescopio cuenta con el sensor de orientación fina en el infrarrojo cercano y el espectrógrafo, que se utiliza para apuntar con precisión y es muy sensible a la luz infrarroja cercana, sin dejar ningún detalle sin descubrir. Ahora, podrías preguntarte por qué la NASA eligió el infrarrojo para utilizarlo como el telescopio James Webb, especialmente cuando hay tantos tipos de luz disponibles. La elección del infrarrojo se debe a varias razones. En primer lugar, el infrarrojo permite penetrar a través del polvo y gas cósmico que podría bloquear la luz visible. Además, el infrarrojo es ideal para estudiar objetos fríos, como estrellas en formación, exoplanetas y galaxias distantes. Al utilizar el infrarrojo, el James Webb puede revelar detalles y características que de otra manera serían difíciles de detectar utilizando otros rangos de luz. El telescopio James Webb hizo historia al capturar su primera imagen directa de un exoplaneta. Este exoplaneta, llamado HIP 65426b, fue descubierto en 2017 y se encuentra a una distancia 100 veces mayor de su estrella anfitriona, en comparación con la Tierra. Para observar este gigante gaseoso colosal, los científicos utilizaron el telescopio Webb y aplicaron varios filtros. Las imágenes obtenidas fueron combinadas para crear la imagen resultante del exoplaneta, un logro emocionante para los astrónomos. Según Sacha Hinckley, astrónomo de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido y líder de estas observaciones, este momento no solo es transformador para el telescopio Webb, sino también para la astronomía en general, lo que hace que este exoplaneta sea especial en su tamaño aproximadamente 12 veces el de Júpiter y la gran distancia que lo separa de su estrella anfitriona. Estas características hicieron que fuera más factible capturar una imagen directa utilizando el telescopio Webb. Sin embargo, la captura de imágenes directas de exoplanetas no se trata solo de obtener imágenes visualmente impactantes, se trata de comprender los orígenes de los planetas y explorar la posibilidad de vida más allá de nuestro sistema solar. Estas imágenes podrían proporcionarnos pistas sobre cómo se forman los planetas y qué tipo de atmósferas poseen. Esto, a su vez, podría conducir al descubrimiento de exoplanetas con condiciones habitables, un objetivo perseguido durante décadas. Si bien, hasta ahora, la investigación ha demostrado que hay pocas esperanzas de encontrar un planeta habitable, el hecho de que el telescopio James Webb tenga la capacidad de acercarse a los planetas significa que, si existe un exoplaneta habitable, será el telescopio James Webb el primero en descubrirlo. Si todo lo anterior fue impresionante, lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas. Los científicos anunciaron que el telescopio Webb ha logrado observar con éxito las galaxias más antiguas conocidas por la humanidad. Estas galaxias se formaron cuando el universo era tan solo un bebé, representando apenas el 2% de su edad actual. Lo asombroso es que estas cuatro galaxias son las más distantes jamás observadas, ubicadas a unos asombrosos 13.400 millones de años luz de distancia de nosotros. Reflexionemos sobre eso por un momento. La luz emitida por estas galaxias tardó 13.400 millones de años en llegar a nuestros telescopios. Es una distancia casi inimaginable. A pesar de ello, el telescopio Webb ha logrado observarlas y capturar imágenes de como eran hace más de 13.000 millones de años. El proceso de observación de estas galaxias antiguas no fue una tarea fácil. En primer lugar, los científicos tuvieron que identificarlas, lo cual no es sencillo considerando lo lejos que se encuentran. Sin embargo, gracias a las capacidades infrarrojas del telescopio Webb, este pudo captar las señales más débiles y, como resultado, los investigadores podrán identificar estas cuatro galaxias. Pero la identificación de las galaxias fue solo el comienzo. Para confirmar la verdadera edad de estas galaxias, el equipo científico tuvo que analizar los datos recopilados por el espectrógrafo de infrarrojo cercano del telescopio Webb y medir el corrimiento del rojo de estas galaxias. Como ya hemos mencionado anteriormente, el corrimiento del rojo es una medida de cuánto se ha alargado las longitudes de onda de la luz emitidas por un objeto a medida que el universo se expande. Cuanto mayor sea el corrimiento del rojo, más alejado está el objeto de nosotros y más antiguo es. El corrimiento del rojo de estas galaxias se midió en 13.2, el más alto jamás registrado, lo que indica que son las galaxias más antiguas conocidas. Es difícil exagerar la importancia de este descubrimiento. Estas galaxias se formaron antes, incluso, de que se originaran las primeras estrellas en nuestra propia galaxia. El telescopio web ha logrado capturar imágenes de estas, brindándonos un vistazo a los primeros días del universo. Este tipo de descubrimiento tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del cosmos y desafiar a nuestras concepciones actuales. Además de este emocionante logro, recientemente ha surgido el interés de los investigadores en la posibilidad de que el telescopio web capture la imagen más nítida de las luces de la ciudad, una proyección de la actividad humana en la Tierra. Aunque pueda parecer un desafío difícil, las condiciones para lograrlo son favorables. Por ejemplo, la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, es una enana roja ubicada a una distancia de 4.25 años luz. Aquí es donde los astrónomos disfrutan del planeta Próxima B, que se encuentra en la zona habitable de su estrella y se cree que está en una configuración de bloqueo de marea, con un lado permanentemente iluminado por el día y otro lado en la oscuridad. Si existe una civilización tecnológica en Próxima B, es posible que hayan cubierto el lado diurno del planeta con células fotovoltaicas para generar electricidad y proporcionar iluminación, lo que también calentaría el lado nocturno. En esta situación donde el telescopio espacial James Webb entra en juego en un artículo científico reciente, Los investigadores demostraron que el telescopio Webb podría detectar las luces de la ciudad en el lado nocturno permanente de Próxima B, incluso si la iluminación artificial está tan tenue como la que utilizamos en el lado nocturno de la Tierra. El telescopio Webb sería capaz de detectarla siempre y cuando estuviera restringida a una banda de frecuencias mil veces más estrella que la luz estelar. Además, los futuros telescopios espaciales propuestos por la NASA, como el ultravioleta e infrarrojo óptico, serían aún más sensibles a niveles más débiles de iluminación artificial en el lado de Próxima B. La idea de que puedan detectar luces de ciudad en un planeta ubicado a más de cuatro años luz de distancia es asombrosa y es un recordatorio de que todavía hay mucho por descubrir en el universo. Con telescopios como el James Webb, estamos a un paso más cerca de comprender todo lo que ocurre en nuestro sistema solar y en las galaxias distantes. Con esto concluye nuestro video de hoy. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios sobre si crees que el telescopio James Webb es la respuesta a todas las preguntas científicas o si necesitamos telescopios aún más avanzados. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!